El Centro de Derechos Humanos Tlachinoyan reprochó hoy al presidente de México, Enrique Peña Nieto, que intenta minimizar el caso de la desaparición en 2014 de 43 alumnos de la Escuela de Ayotzinapa al reivindicar la versión oficial de los hechos, que ha sido refutada por expertos. Peña Nieto busca minimizar una vez más la desaparición forzada de los 43 estudiantes y quitar la responsabilidad que las autoridades mexicanas, de los distintos órdenes de gobierno, tienen y que ha sido señalada por múltiples instancias. Dijo en un comunicado tlachinoyan. La organización, que apoya a las familias de los desaparecidos, recordó que la denominada Verdad Histórica de la Fiscalía, que sostiene que los estudiantes fueron incinerados por el crimen organizado en un basurero, ha sido descartada por numerosos organismos al considerar que allí no se pudieron quemar 43 cuerpos. El grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Tribunal Primer Colegiado de Circuito en Tamaulipas han desestimado esa versión. Sin embargo, en un video difundido en redes sociales, Peña Nieto insistió esta semana en la versión oficial del caso Ayotzinapa por sus pruebas claras y contundentes. En lo personal, y con el dolor que causa y con lo que significa la pena para los padres de familia, yo estoy en la convicción de que pasó justamente lo que la investigación arrojó, dijo el mandatario. Tlachinoyan reprobó estas declaraciones por ir en contra de lo señalado por diversos órganos internacionales y nacionales. De forma indolente y agresiva se dirige a la población en general, y a las madres y padres, para culpabilizarlos por no aceptar una teoría sin sustento científico, reprochó la organización. Este jueves, el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses que estudió el caso a petición de los familiares de las víctimas reafirmó las conclusiones de su investigación, que refutan la verdad histórica reivindicada por Peña Nieto. Un tribunal de Tamaulipas ordenó en junio crear una comisión de la verdad con representantes de los familiares y expertos independientes tras asumir que la investigación de la fiscalía no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial.